¡Suscríbete! Poco a poco el ir a torneos se empezó a tornar en organizarlos, a mi me gustaba mucho organizar los torneos y a él le gustaba ir a los torneos que yo organizaba Y lentamente pues empecé a escalar un poco en el ámbito de la organización, incluso llegué a ser Observer para la LLN Luego empecé a crear contenido, yo empecé a hacer streams, me divertía muchísimo, conocía muchísima gente, todavía tengo contacto gracias a League of Legends Y todo porque la güera pues me presentó a LLN, yo actualmente me dedico a hacer modelado 3D para videojuegos Yo nunca hubiera sabido del juego o hubiera aprendido a modelar, si no hubiera sido porque la güera fue quien me lo enseñó Alejandro la güera falleció hace 3 años, me heredó todas sus pasiones, me heredó sus hobbies y siento que hasta cierto punto una gran parte de él vive a través de mí Y aquí les dejo una foto de nosotros juntos Gracias por ver el video